¡Eso! Ya llegó, ya llegó el pibibum Ya llegó, ya llegó el pibibum A recoger, todo el pibibum A recoger, todo el pibibum Están ahí atrás, ya yo lo chequé Míralo ahí atrás, ya yo lo chequé Son esos morenos que andan en llamas a cien También esos maricas que andan en Mercedes Ya llegó, ya llegó el pibibum Ya llegó, ya llegó el pibibum A recoger, todo el pibibum A recoger, todo el pibibum Ahora las mujeres tienen algo que mequilla Ahora las mujeres tienen algo que mequilla Lo rompen un plato y degrana la vajilla Lo rompen un plato y degrana la vajilla Ya llegó, ya llegó el pibibum Ya llegó, ya llegó el pibibum A recoger, todo el pibibum A recoger, todo el pibibum Sancomado, tu asiento está preparado Dile a Heriberto a Negrito que lo estamos esperando Me va a arrancar Dilo Ya llegó, ya llegó el minibus Ya llegó, ya llegó el minibus A recoger todos los puertos Andaba por mi pueblo y me trataron bien Estaba en Valverde, majo, me trataron como un rey Me pegan los cuernos y yo pegué también Me pegan los cuernos y yo pegué también Ya llegó, ya llegó el minibus Ya llegó, ya llegó el minibus A recoger todos los puertos A recoger todos los puertos Ahora señores, se me ha armado un lío Ahora señores, se me ha armado un lío Porque en el minibus no cabe el grupo mío Porque en el minibus no cabe el grupo mío Ya llegó, ya llegó el minibus Ya llegó, ya llegó el minibus Ya llegó, ya llegó, ya llegó ¡Y Ramito también! Ya se va, ya se va el piripú Ya se va, ya se va el piripú Ya recogió Paco Hernández Michel Suba, ya se va el piripú Estoy enamorado, ay enamorado Estoy, mira, mira, mira enamorado Estoy enamorado, ay oficiado Estoy enamorado, mírala Ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí La que me gusta, ella está ahí Ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí La que me gusta, ella está ahí Ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí ¡Echo! Estoy enamorado, ay enamorado Estoy, mira 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 enamorado Mírala como se ve, que se ve enamorado Y yo estoy, y yo estoy, y yo estoy, y yo estoy La que me gusta, y yo estoy Y yo estoy, y yo estoy, y yo estoy La que me gusta y ya está ahí, y ya está ahí, y ya está ahí, y ya está ahí La que me gusta y ya está ahí, y ya está ahí, y ya está ahí, y ya está ahí Ellos dicen que están pegados, con un tiquito que han grabado, delito desenfilado Y ellos dicen que están pegados, ellos dicen que están pegados Con un tiquito que han grabado, delito desenfilado Pegao, pegao, pegao de qué Pegao, pegao de la pared Pegao, pegao, pegao de qué Pegao, pegao de la A Y ellos dicen que están pegados Ellos dicen que están pegados, pegados de la A La funcional no se vive Pegao, 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 pegao de la A Ah, hey Ah Eh, voy a llamar a mis hay Y pasar a buscar Pidí a mi preso y Lo voy a disfrutar a todo No Sin último, ay, camisita de transporte Pidía libreza y mamá, mamá Lo meto se incendió y esto lo hizo Esto se incendió, esto se incendió Tienes sueños a bar, hermanos, va a bailar Esto se incendió Tienes sueños a bar, hermanos, va a bailar Esto se incendió Guarden energía para los otros grupos que vienen atrás Toma, 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 toma Vamos, vamos, vamos Venciendo una vez Venciendo otra vez, mamá No sé ni quién soy Si suena el balcí en amar Un trago me doy Tienes dormitado en cuello Bailando va El mundo me olvido yo Su ritmo me persigue Y me hace vibrar Y todas las fiestas que están acabando Arranca en papri La tinta se prendió Venía de negro Yo digo Yo la conocí Bailando va el cien en amar Desde que la vi Ay, mamá, 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 mamá Menea de negra De aquí para allá Te invito a la fiesta Que está de acabar Arranca en papri Que esto se prendió Menea de negro Y así como yo Ten mucho cuidado No pierdas el compás Te invito a la fiesta Que está de acabar Arranca en papri Que esto se prendió Menea de negro Y así como yo La fiesta se enciende Hay gran inquietud Si bailas mi gente No te quedes tú Meneate ya conmigo tú Y así como yo Crede Así es Eaa Tiene a tu é negra Sí es Son es bar ты Sí es Tipto Así es En la cintura Y enclón la cintura Y mueve el킨 es Si es H1 H1 Que venga mi gente, y baila el mundo Pero yo no bailo, y no vienes tú Cintura mujeres Háblame de swing, háblame de ritmo Yo soy merenguero, desde chiquitico Háblame de swing, háblame de ritmo Yo soy merenguero, desde chiquitico Pregúntale a Johnny o al Rey Joseito Que soy merenguero, desde chamaquito Háblame de swing, háblame de ritmo Yo soy merenguero, desde chiquitico No me tenga miedo, déjame cuidado Que es un merenguero que usted tiene al lado Háblame de swing, háblame de ritmo Yo soy merenguero, desde chiquitico Yo soy merenguero, desde chiquitico Como Joseito, desde chiquitico Como Juan Tulito, desde chiquitico Y como Fernandito, desde chiquitico Háblame de swing, háblame de ritmo Me gusta bailar los veas Ay, que a mí me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Todo el mundo se pregunta Y cuál es el truquito Todo el mundo se pregunta Y cuál es el truquito Que la gente se alborota Cuando escucha mi ritmo Que la gente se alborota Cuando escucha mi ritmo El molotén esperando Lo que traigo yo El molotén esperando Lo que traigo yo No te apuretaste, manzo Que ahora viene el ton No te apuretaste, manzo Que ahora viene el ton Miren lo que tengo aquí pa' ti 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 Vamos, vamos Tranquilo conmigo Que yo soy hijo de Gobería Ya lo sabes ¿Y qué es lo que tiene en esa mujer? Ruchuchu, ruchuchu Ruchuchu, ruchuchu Ruchuchu, ruchuchu Ruchuchu, ruchuchu Rapipa, pipa Rapipa, pipa Rapipa, pipa Rapipa, pipa Rapipa, pipa Ya, ya, ya Vámonos, vámonos Se va a cortar esto Ya se acabó el programa Dime Si a ti te pasa